Bueno, muchachos, ven, ven, Gracela. Ahí no se pierden, si se pierden, los buscamos por internet. Los buscamos ahí en Marquette, pero si aparece, miren, la Gracela dice que ella quiere ayudar a una persona, pero exactamente no sé si es a ellos, a nosotros, a mí, o a alguno de ellos. A ella le nació del corazón. A mi corazón va a ver la situación de una muchacha que está allá, detrásito. ¿Quién es? Ahí está la muchacha. ¿Quién es tu donita? Esa es. ¿Y qué? Vaya, lea aquí y dale ahí. Elmer. No, también me dijeron el gato, como dice ahí. ¿Quién te lo dió? El Elmer. El Elmer. Ah, el Elmer, por favor, le decía. ¿Pero qué decía? Que ella necesitaba ayuda, que ella es hondureña. Además que todo Elmer le dió el precio. Sí. Y por eso hay asunto. Ya le pedí favor que me lea el cartón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios le dé cuerpo y al suerte! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Este es el rato que usted leyó que dice Soy inmigrante, apóyeme con lo que usted pueda para poder seguir avanzando ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué bien me bendiga! ¡Gracias! Grisela, vengan! Está bailando la Dairi con la Lupita Grisela, ¿qué pasó con la señora? que tiene? no que es que como dice? inmigrante inmigrante? porque inmigrante? usted para que es inmigrante para usted? no se inmigrante es que ella se vino de otro país para acá es en serio? osea que inmigró a Guatemala? ajá de donde viene? pues no se de donde viene la verdad no se mas que todo viene de su casa no es que este este que esta hablando normal siempre es que ella por la panza lo tiene si quiere le voy a preguntar de donde viene no me voy a dejar osea que usted le nació si a mi me nació de corazón regalarle 20 quetzalitos para algo que compre se que no es mucho pa pero mis 20 quetzalitos que tenia dolería bueno usted le dice que le nació de corazón se va de su amor ya se van a ir? ah se van a ir? ah se van a ir? jajajajajajajaj ya se le traigo parias para donde seguimos? para arriba vamos a ir a la pista de hielo a ver si entramos ah si hubiera sido mejor imagina manada 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 esta es toda la manada de los chapin ahora donde vas a ir? vamos a ir para allá recto manada hay una huma muchas gracias la gente buenas jugadas ya está 10 22 25 Mira pues, te voy a mostrar el animal que está en el zoológico, yo quiero que veas el animal que está en el zoológico, lo va a querer, está bonito, mira, mira, me dice aquí hay de paredes, mira pues, los animales bien bonitos, míralo bien, míralo bien, ven para acá, venía la celi, mira el animal más bonito del mundo, mira pues, tu animal mira misma, mira el animal más bonito del mundo, mira pues, la celi, esa es una pelada, como así tu animal misma, tu animal misma de la paredes, yo ahí digo que se estén acudados, porque me dicen que me van a quitar el pelado y están para la carrera, estaba diciendo, que el piti, no, está el teléfono, aquí robó fue, sí, aquí robó, bueno aquí no, porque aquí no, en este lugar, en este lugar, en este lugar, aquí no, aquí en este lugar, ahí va armándole, ¡Anciana! jajajaja para eso no me quiere la ayuda de la cabeza vacas chivos todos todos los viejos gracias siguen ahí, no se vayan a cazar muy lejos que vas a tortearte? no, voy a tortearte a ti tito ya parió el chucho y ya parió un tuchucho no te quedo más que la pata le llegue a tu ojo ¡Metra! ¡Mira! ¡Hasta yo la vas a ver! ¡Solo se pasa! ¡Solo se pasa! ¡Ay no, qué caridad! ¡Qué alegría! ¿Pienes que está en el entrada Don Lino? ¡Solo se pasa conmigo! ¡Es que se han aplaudido! ¡Más que más de atrás! ¡Más que más! ¡Qué música! ¿Qué será? ¡Oh, no sé! ¿Qué pasa? Solo preguntar, ¿Vale? Mira, ahí solo dice, ¡Ay mira! ¡Talcado! La Luchy se anima a llevar esa fiesta que tiene en la cabeza para salir como por el polvo La Luchy se compran las dos La Luchy se compran las dos ¿Así le quedan a Usain? ¿Así le quedan a ella? En Güey Entre a ver mujer Lo que pasa es que engañan engañan porque miren los pantalones No se deja olvidar cuando se los pone Ah, yo pensé que sabía que Ya tengo peso ¿Vas a comprar? Bien, si Roma dice que nos carga aquí ¿Por qué viene a comprar el estreno de Navidad? ¡Vamos! 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 ¿Cómo le dijo que sí? ¡Vamos pues! ¡Vamos caminemos! ¡Ropa! ¡Miren Roma! Aquí no se huila porque si todos queremos todos los estrenos entre todos los vamos a agarrar ¿Quieres ropa? ¿Quieres ropa? ¿Quieres ropa? ¿Quieres ropa? ¡Sí! 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 ¡Yo sí! Si queremos ropa y pantalones ¡Yo sí! ¡Ropa! 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 ¿Quién va a entrar? ¡Primero los chicoitos! ¿Que aquí arriba ven? ¡Ven! ¡Vamos! ¿Vos caminemos? ¿Vos caminemos? ¡Vos caminemos! ¡Que te sigan vos ropa! ¡Vamos atrás de Winnie! ¿Winnie por este pe? ¡Sí! ¡Vas atrás de mi pala! ¡Vas! ¿Qué más? ¿Vos? ¿Vos también? ¿Vos caminemos? ¡Vas! 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 ¡Aquí van los escalones para hacer filas también! ¡Vas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí atrás A continuación, yo ya armé la fila y que la sigan Otro, que la sigan ¿Solo los cuatro quieren ropa? Ya viste, no vas a gastar mucho ¿Solo los cuatro? ¡Seguro! ¡Solo los cuatro seguro! Vamos a comprarnos una mudada Una playera Una playera, pero solo cuatro ¡Una medalla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No hombre, por ejemplo, es que es un respetido ¡Muchas gracias! ¡Lachetas! ¿Cuáles zapatos? ¡Muchas gracias! ¿Segura? ¡Al 100%! ¿Segura que no? ¿No quiere ropa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No lo cambie! ¡Nadie más! ¡Me diga yo! ¡ metrics! ¡P lawnas! ¡Muchas gracias! ¡Tal vez porque no se dan sus ojos acá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero lo que no quiere, lo puede gastar en nada. A la una, a la dos y a la tres. A la una. A él solo, solo a ella le dijo que. ¿Tiene esa seguridad aquí? Saca todo esto para fuera. No porque se me viene todo muchacho, yo solo seleccioné cuatro, ¿no? No, yo lo salaré. Pero no solo hayas entrado pues. No, pero no solo hayas entrado, ¿no? Pero que no se le diga todo. Si, pero a la otra, ¿sabes? Vamos a otro lado, quédense aquí pues, vamos a otro lado. Roma, yo hasta acá sí iba a salir, midiendo el pantalón estaba, ya me salía el calzoncillo. Bueno, vos solo cuatro dijiste y todo. Por eso dije. Yo no sé quién entró, ¿quién está atrás? Todos sí. Ustedes sí, por su peso. Mejor el chapato, mejor. No, no me lo comproba.